Gracias por ver el video. Gracias, Cano. 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 Aprovecho este momento también para aclarar ante el país algunos mensajes que han sido mal entendidos por instancias políticas y también por medios de comunicación respecto a las elecciones en Bolivia que se han celebrado el 18 de octubre de este año. Quiero enfatizar que la Iglesia Católica en Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana, no tiene ninguna duda en este momento sobre la transparencia con que fueron realizadas las elecciones. Nosotros, como Iglesia, hemos seguido muy de cerca la actividad, no solamente la actividad, sino la conformación incluso del Tribunal Supremo Electoral y todo el trabajo que ha hecho para llevar adelante estas elecciones. Por tanto, no hay ninguna duda como Iglesia, nuestro presidente de la Conferencia Episcopal, es verdad, pidió una auditoría haciéndose eco de la petición de diferentes sectores del país. Se hizo eco de esto, ¿no? Para que pudiese contentarse a la gente dándole una transparencia mayor. Pero nosotros, como Conferencia Episcopal, no necesitamos para nada ninguna auditoría porque no tenemos ninguna duda de que se ha hecho un trabajo profesional, de que se ha hecho un trabajo transparente. Hemos tenido unas elecciones transparente. Hemos tenido unas elecciones transparentes, con un resultado seguramente sorprendente para muchos, pero que en espíritu de demócratas y como tiene que ser en una democracia, tiene que ser realmente acogido y tiene que ser acatado por todos. Y entre todos, que el Señor nos ilumine para construir de verdad un país en paz, un país de entendimiento y un país para todos. Bueno, con esto sería la presentación y ahora estaríamos abiertos también a sus preguntas. Queridos colegas, les reiteramos que está abierto el espacio del chat room para que puedan formular sus preguntas. Es importante que nos hagan conocer su nombre y el medio en el cual están haciendo su reporte. Adelante, puede formular su pregunta. Estamos escuchándolo. Entre tanto, tenemos una pregunta escrita de San Ignacio de Velasco. Padre, consultan si existe un plan para promover la iglesia misionera. Bueno, sabemos que esto no es un tema de ahora. Es un tema que ya viene hablándose tanto tiempo en la iglesia. En todas las reuniones de iglesia se habla de que tenemos que pasar de una pastoral de mantenimiento de la fe a una pastoral que sea capaz de crear la fe, de suscitar la fe. Y esto es una pastoral misionera, la que es capaz de crear esa fe. Entonces, no es un tema fácil porque es algo que afecta a la mentalidad que tenemos. Tenemos una mentalidad en la iglesia de esperar en nuestras secretarías a que la gente llegue y servir a la gente que llega. Pero no es fácil hacer que las estructuras de la iglesia y nuestras mentalidades, que es lo más difícil de cambiar, se hagan misioneras, se abran hacia la gente. Lleven el evangelio a la gente que necesita conocer mejor a Jesús, que necesita conocer mejor la iglesia y el evangelio, la palabra de Dios. No es fácil, pero es algo que se va hablando. Pero ahora hay un documento en concreto que habla sobre la parroquia misionera. Es un documento de la Santa Sede, aprobado por el Papa, y que nos invita a todos a que esa estructura tan antigua, que es la parroquia, pues se abra, y se abra a la gente y se haga más misionera. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, David Chiri de Pío 12, Cochabamba. Por favor, lo estamos escuchando. Adelante. Gracias y muy buenos días a Padre Fuentes y también colegas de otros medios de comunicación esta mañana. Bueno, Padre, si podemos entender estas decisiones que se han tomado y que se van a conocer o que se van a tomar, esto no me quedó claro, ¿se van a tomar decisiones a nivel educativo desde la Iglesia Católica o se han tomado y se van a dar a conocer o socializar? Primero eso. Y lo otro, si estas determinaciones educativas se han, de alguna manera también, si no coordinado, por lo menos socializado con el gobierno en el tema educativo. Sí. Son decisiones que se van a tomar. Por eso he dicho, esta centésima, séptima asamblea va a estar bastante centrada, aparte de otros temas más internos, en el tema educativo, en dos niveles. El primero sería decisiones de la Universidad Católica Boliviana. Ustedes saben que es una universidad que depende directamente de los obispos. Entonces, hay que tomar una serie de decisiones. Se están construyendo unos estatutos nuevos para la Universidad Católica. Todavía no se van a aprobar porque se va a esperar una asamblea presencial. Pero hay decisiones importantes que tomar, que se van a tomar aquí y se comunicarán oportunamente. Pero he destacado, entre estas decisiones también educativas, el hecho de que todos los colegios privados y colegios de convenio de la Iglesia han construido unos estatutos y los obispos los van a estudiar y seguramente a aprobar, porque ya entraron a la asamblea anterior, se hicieron una serie de sugerencias que ya se han introducido, entonces seguramente ya se van a aprobar, que son unos estatutos que forman canónicamente de la AVEC, la Asociación Boliviana de Enseñanza Católica. Todos los colegios privados, todos los colegios de convenio, se asocian para realizar una mejor actividad educativa. El área de educación de la Conferencia Episcopal está en continua relación y comunicación con el Ministerio de Educación. Y además esto es así, se tienen continuos encuentros. Entonces estos estatutos son totalmente conocidos por el Ministerio de Educación en Bolivia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del periodista Jesús Alanoca de El Deber que dice ¿Qué opina la Iglesia sobre las protestas que se registran en diferentes puntos del país por el supuesto nuevo fraude y respecto a los resultados del cabildo de ayer en Santa Cruz que resolvió el bloqueo de instituciones públicas? Sí, he dicho ya que nosotros como Conferencia Episcopal realmente no vemos indicios de un fraude electoral. Entonces nosotros hemos seguido todo el proceso de preparación de las elecciones. Hemos estado muy cerca del tribunal electoral y podemos nosotros afirmar en este momento que hemos tenido unas elecciones transparentes hechas con profesionalidad. No quiere decir perfectas, porque siempre como obra humana que son las elecciones también se pueden mejorar, pero sí transparentes y que han sido realizadas por un órgano electoral imparcial y que ha trabajado con profesionalidad. Por tanto, me parece que todas estas protestas se basan en la enorme sorpresa que ha supuesto el resultado electoral. Habría que estudiar ese resultado y cada uno de nosotros realmente aplicarnos en qué tenemos también que mejorar nuestras visiones. Pero no creemos que haya habido un fraude electoral. Ahora bien, que hay un problema en el país, lo hay. Que hay un conflicto en el país, lo hay. Porque hay un país en este momento partido en dos. Entonces, yo creo que aquí el nuevo gobierno, el nuevo presidente electo, la nueva asamblea plurinacional, van a tener mucho trabajo para unir a todos los bolivianos. Y de verdad que nosotros deseamos y oramos para que haya mucha prudencia en las decisiones que se tomen y que se gobierne para todos y no se sigan políticas de revancha, políticas de odio. Cada uno tiene que cumplir la parte que le toca en el país porque la situación es delicada y no es fácil construir la paz y no se debe enfrentar más al país. La última decisión de la asamblea plurinacional tomada ya al final de la gestión de esa forma tan oscura realmente no colabora a la paz en el país, sino que más bien colabora al enfrentamiento. Yo creo que los bolivianos ya están cansados de enfrentamientos y los políticos están para servir a la paz y para servir al progreso del pueblo y no para crear más divisiones y más enfrentamientos. Yo digo de verdad que el Señor ilumine las mentes y las decisiones que se tomen en este momento para que caminemos hacia la paz. De esta manera, Padre José querido y queridos periodistas, ahora sí damos por concluida la presente conferencia de prensa y les agradecemos por el tiempo que nos han brindado. Que tengan un buen día. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias y les agradeceremos también el seguimiento estos días a la asamblea y sobre todo el día viernes 6 a las 3 de la tarde su asistencia para esta rueda de prensa del presidente de la conferencia y del secretario. Gracias a todos.